Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos el mejor podcast del mundo. Ustedes ya la conocen, se llama Dana Martínez, yo vivo con ella. Y todos los días tengo el privilegio de gozar todos sus cambios de humor, toda su belleza, todos sus pensamientos que pasan, vienen, se van, todo su cariño, toda su desesperación y todo lo demás. Oye, ¿pero por qué privilegio? A ver, dilo como si no estuviera en las cámaras. Ah, porque la amo. Podríamos dar un giro a esto y empezar a hablar sobre... Sobre cómo te das amor. Pensamos en cómo darle amor a los demás, pero ¿cómo te das amor a ti? ¿Te das amor? Primero, ¿te das amor? ¿Te amas? ¿Te amas? Eso es importante. Tú te das... A ver, a ver, contestemos. ¿Te das amor? ¿Tú crees que te das amor? Sí, cada quien a su... Es que, a ver, ¿qué concepto tienes de amor? Lo que yo pueda tener de amor es muy distinto, mi concepto de amor, es muy distinto al que tú tienes. Ajá, ¿seguro? Seguro. Porque yo encuentro placer y amor en cosas que tú no. Una cosa es el placer y otra cosa es el amor. Y tú encuentras placer y amor, para mí van de la mano. Aparte del placer, o sea, el amor es placentero. Claro. ¿Me explico? Pero una cosa es placer y otra cosa es el amor. Pero van de la mano. Es que sí, o sea, desde ahí empezamos a hablar de eso. A ver, si yo te digo que para mí darme amor es comer un postre, tú podrías decir no, porque dar de amor es cuidar tu cuerpo y no meterle azúcar a tu cuerpo. Eso sería así, no es un ejemplo inventado. Así es nuestra relación, ¿no? Por ejemplo, eso piensa Adana sobre un postre y yo eso pensaría sobre ese mismo postre. Y el hecho de que tú te tomes un jugo verde, tú dices que es amor a tu cuerpo, y el hecho de que yo no me lo tome, pues yo no creo que sea, porque lo odio. Porque me odio a mí mismo, simplemente no me gusta el jugo verde. ¿Me explico? ¿Estoy diciendo alguna mentira? ¿O estamos coincidiendo por lo menos en esta forma de pensar distinto? Pues es que creo que ya te adelantaste 10 pasos. Tal vez. Estás inclusive dando mi respuesta. Dime para ti qué es amor propio. Para mí amor propio es poderme proveer del suficiente sentimiento que me haga sentir, que me haga experimentar paz, placer y alegría. Eso es para mí amor. Yo ser autosuficiente en ese sentido. ¿Y cuál es la autosuficiencia? Yo puedo encontrarlo en un pastel, pero puedo encontrarlo en ir a ver una película, pero puedo encontrarlo en jugar con mis hijos, pero puedo encontrarlo en besarte, pero puedo encontrarlo en escribir algo. Eso son las diferentes formas en las que yo me puedo dar amor. agarrando algunos elementos que si no hay uno, agarraré el otro y si no hay ese, agarraré otro y si no hay eso, lo produzco yo para sentirme de esa forma. A ver, ¿tú qué eres más chida para eso? No, no soy más chida. Inclusive pienso que tiene que ver mucho con la personalidad. No eres más chida, pero lo piensas más. Dime qué es amor propio. Para mí yo creo que el amor propio soy más clavadona, entonces tiene que ver más con escucharme para saber qué quiero, qué necesito, cómo me siento. Primero yo creo que es eso, escucharme. Después es hacer cosas que sé que me van a dar una vida mejor, que sé que me van a hacer sentir mejor. Por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio sé que me va a hacer sentir mejor. La meditación. Sé que me va a hacer sentir mejor. Entonces, lo que yo hago, más allá de que lo haga por disciplina o por el cuerpo, es más bien porque sé que gracias a eso voy a sentirme mejor. Pero ahí estás cayendo justamente en el placer. El placer no tiene que ser sexual. El placer no tiene que ser un sentimiento bajo. Tú encuentras placer en la meditación. ¿Cierto o no es cierto? Es que no es tanto que encuentre placer. O sea, yo encuentro estabilidad. O sea, para mí la meditación me da equilibrio. Para mí el ejercicio me da felicidad, me da energía. Para mí comer bien me da salud. Entonces, y que el amor propio para mí es conocerme tan profundamente que puede encontrar las maneras de ser feliz sin razón alguna, de levantarme de una depresión sin necesidad de que me ayuden, de que me pueda tranquilizar. O sea, es como esa combinación. Es que es, o sea, es dificilísimo. Seguramente la gente que nos esté viendo o escuchando y se está preguntando a sí mismo y qué es el amor propio y está reaccionando ante nuestras palabras diciendo, tienes razón, Dana, o tienes razón, Alex, o estás bien, güey, Alex, o ahí no es cierto, Dana. Porque justamente creo que la definición es justamente, per se, la no definición. ¿A qué me refiero? Es como cuando me estudié periodismo. No existe la verdad. Existen versiones de la verdad. Existen versiones del concepto que tú tengas de amor al concepto que yo tenga de amor. Y aunque sea distinto, los dos estamos bien, los dos estamos en lo correcto porque lo que me causa amor a mí, a ti, puede ser que no sea. Por ejemplo, otra cosa como muy burda, el fútbol. A mí me encanta y me causa un sentimiento de amor y de felicidad, meter gol, compartir con mis amigos y recuerdo muchos momentos de mi vida estando en la Eros de Chubusco jugando fútbol con mi hermano y me, o sea, es un sentimiento indescriptible de esos momentos que me causaba jugar fútbol y que por eso hoy, después de tanto tiempo y a mis 40 años, sigo yéndome después de un día de trabajo cansadísimo a las 10 de la noche a jugar porque sé que eso me causa, eso es un regalo para mí, jugar fútbol y yo ya siendo mucho más mental pienso en todas las implicaciones que puede tener esas caricias que me doy a mí mismo a través de situaciones como el deporte porque yo sé que no solamente voy a estar contento pateando un balón sino además me sirve físicamente para no engordar para estar más fuerte para estar más atlético para compartir con mis amigos que a lo mejor todo el mundo estamos trabajando todo el día pero en la noche platicamos 10 minutos y nos ponemos al día y nos cagamos de risa eso es procurarme darme amor a mí mismo a mí, a ti no te causa ni cosquillas el fútbol ¿me explicó? No, yo no, pero creo que tienen que ver o sea, creo que sí hay un poco de confusión entre lo que amas hacer entre lo que te hace feliz en lo que te da la heguería en lo que te da energía en lo que te da a el amor propio yo creo que el amor propio es todavía mucho más profundo y tiene que ver con todo lo que lo que puedes hacer por ti para ser una mejor persona o para ser para estar mejor entonces creo que creo que es todo lo que puedes hacer por ti porque por ejemplo el otro día estaba oyendo que el ejercicio era nocivo y decía como ¿por qué dicen esas tonterías? bueno es nocivo si llevas una pésima alimentación te estás dando en la torre podría ser ¿no? podría ser que según tú o sea, estás haciendo ejercicio porque te da alegría pero te estás dando en la torre cuando no estás comiendo cuando no te estás vitaminando entonces creo que el amor propio sí tiene que ver mucho con con darte a ti los elementos necesarios para que tu máquina funcione para que para que por dentro estés en óptimas condiciones creo que el amor propio es tiene que ver mucho con el mantenimiento que te das en diferentes rubros ¿no? como en lo físico en lo mental en lo espiritual creo que tiene que ver mucho con ese mantenimiento que te des tú empezaste a hablar sobre el mantenimiento y ese mantenimiento un poco tiene que ver con personas a cierta edad ¿no? de cómo mantener ese carro y demás porque cuando eres un niño o un adolescente pues estás adquiriendo esos hábitos justamente para aplicarlos cuando seas más grande pero el amor propio no debe de estar presente cuando seamos maduros sino en todas partes de nuestra vida desde un niño hasta un adolescente y yo puedo recordar cuatrocientas mil veces en las que yo no fueron cuatrocientas mil veces pero en las que yo me podía clavar con alguna chava y quería demostrarle mi amor y si no era correspondido yo lo vivía al máximo pero de repente yo tenía súper claro los límites que tenía hacia ese proyecto amoroso y no necesitaba esa mujer a esa chava para ser feliz de repente decía ok ya le intenté los siete ya le invertí lo que tenía que invertirle next no tengo novia ahorita no importa me voy a ver la tele me voy a ver una serie me voy a ver una película me voy a jugar fútbol me voy a platicar con mi hermano me voy con amigos y no necesito que alguien me esté dando besitos y haciendo piojito para ser feliz porque yo me quiero tanto y porque yo siento que soy tan chingón que algún día iba a encontrar a Dana y cuando te encontré dije pues claro a huevo me la pelan porque ese era mi objetivo de vida encontrar a alguien que me correspondiera al mismo nivel pero en ese momento en el que puede ser frágil en tu adolescencia o en tu juventud de decir se acabó mi vida porque me trató mal el que yo creo que era el amor de mi vida en hombre o en mujer según sea el caso que me estén viendo pues bueno ahí te das cuenta y se pone a prueba justamente que tanto te quieres tú que tanto te consideras valioso tú que tanto te dejas mango gonear como hombre o pisotear como mujer por culpa de que le estás entregando tu vida y el concepto de amor a otra persona que si esa otra persona no te ama entonces tú no vales nada eso les pasa a miles de personas no importa la generación yo te pregunto como abogado del diablo ya te he explicado cuál es el concepto del abogado del diablo no quiere decir que yo lo piense pero quiero saber qué es lo que piensas a través de esta siguiente situación ¿qué pasaría o qué pasa si tú no tienes tiempo para hacer todo lo que haces conforme lo dijiste no tienes tiempo para hacerte un jugo verde o no tienes dinero para hacerte un jugo verde para comprar todas estas verduras y hacer todo eso y no tienes tiempo para hacer ejercicio todos los días porque eres un godín y tienes un horario de oficina y tienes que llegar y llegaste muerto etcétera lo que haces es quiere decir que no tienes amor propio claro wow claro porque son pretextos siempre vas a tener tiempo para alimentarte bien siempre 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 vas a tener tiempo no mi amor estás hablando desde una posición en la que tú puedes darte el tiempo de hacerte un jugo verde y si no tengo el tiempo de hacerme un jugo verde me como una manzana y me como un plátano en el Oxxo venden manzanas y hay recauderías también si venden manzanas y te puedes meter a la recaudería o te puedes meter al Oxxo pues te meto a la recaudería y me compro algo o sea un plátano una manzana o sea si dejas de hacer ejercicio y dejas de comer bien no te amas claro si me dejo de dar ese mantenimiento no es que no me ames que estoy o sea es que si estoy descuidando ese amor propio o sea claro que hay mucho descuido o sea claro que hay que existen muchas personas que descuidan ese amor propio por dárselo a otra cosa y tienes razón o sea o tener ese pretexto ahorita que dices tú o sea hay opciones cuando cuando nos metimos en una dieta super cañona que yo de repente estaba muy preocupado porque viajaba mucho pues si te dabas cuenta que si vas a la tienda pues estaban los pastelillos pero también estaban los pistaches ¿no? y entonces pues tú decides que vas a agarrar el azúcar o la colación secos ajá la colación que te dan entre comidas para que te agarren esa energía y además no no subas de peso pues sí siempre siempre hay una opción está la calle yo corro en la calle yo no necesito no quiero gastar en un gimnasio claro no gasto en un gimnasio y corro en la calle a mí me daría pero bueno no me gusta correr en general así como lo haces tú pero me daría todavía más flojera cuando de repente nos dan esas temporadas me encanta correr contigo y me encanta correr en la calle y juego que hago medio parkour pero correr en un circuito así de un gimnasio se me haría bien pesado a mí otra cosa de ahogado al diablo hay muchas personas que dicen amor propio es amarte a ti mismo con todos tus defectos y no importa lo que te haya tocado qué tal si así mi físico es la tendencia a engordar o qué tal si mi cara no es perfecta y qué tal que si no me la si no me la cambio si no cambio mi físico mi cara este ese tipo de cosas quiere decir que no tengo amor propio o si acepto que soy como soy tengo amor propio me explico que es un albur muy cañón yo creo que no es como que te la tengas que cambiar porque ahí no te estás aceptando al contrario o sea más bien es justo llegar al punto en que te aceptes y te quieras pues como eres ¿no? y eso pues llega a costar trabajo muchas veces pero pero es que si nos vamos a esa parte por ejemplo el peso hay personas que dicen güey yo soy una gordita feliz yo soy un gordito feliz y me acepto y me quiero así y otros dicen no si eres gordo o eres gorda quiere decir que no te quieres porque pues no estás haciendo lo que necesitas para bajar de peso y al contrario te estás dañando porque te encanta la chela porque te encanta el postre porque te encanta muchas otras cosas también entra el rollo de las de las operaciones que se dan su arregladita porque en su perspectiva en su mente eso ya tiene que ver con el ego eso ya no tiene que ver mejor si o sea no está mal pero es que hasta donde pero eso tiene que ver más con el ego hasta donde es el ego tú por qué no llegaste el ego es lo superficial por qué no llegaste de cara lavada y greñuda por ego por ego no por amor propio por ego ¿neta? pues claro no tienes amor pero no tienes amor propio pero aparte existe mi ego que me quiero ver que me quiero ver peinadita entiendo pero por supuesto pero dónde comienza uno y termina el otro ¿me explico? o sea te estoy diciendo pero que no está peleado uno con otro porque al final somos seres humanos que el ego lo traemos nada más que creo que es importante que el ego no nos domine ¿no? así como estoy ahorita peinadita también me he sentado de chongo porque no me dio tiempo ni de bañarme creo que no está peleada uno con otro pero el amor propio viene de algo muchísimo más profundo que creo que no tendríamos que confundir es que justamente es una línea totalmente transparente y muy volátil de eso o sea yo si veo a una chava a un güey a quien sea que se opera una operación estética otras personas podrían decir híjole eso quiere decir que no tienes amor propio porque no te aceptas a ti mismo como eres y yo no lo veo así yo veo si alguien se hace un arreglito mujeres u hombres pues no creo que tenga que ver de la mano con que no se ame a sí mismo tampoco lo contrario tampoco es como que como te amas tanto pues ponte boobies me lo explico o sea pues no es muy difícil definir qué es el amor porque como te lo dije al principio creo que tu concepto y el mío por más contrarios que sean son igual de válidos según yo creo que si no te amas tú vas a empezar a pedir amor y no está mal no está mal para algunas personas y para otras sí ¿no? ¿qué ves? o sea o sea a mí nosotros cuatro bueno sobre todo mis hijos y yo pues somos bien apapachadores somos bien encimosos y nos encanta estar abrazados los cuatro bueno nosotros entre nosotros tres y nosotros contigo tú tienes otra personalidad que a veces te surge esa unirte al club del abrazo y de la bolita de manem yo soy más un gato sí porque soy más como más solitaria no me gusta tanto la velocidad no me gusta justo ese tema de de apapacha me dame es como de ¡ah! o sea como de pero de repente también te surge de repente cuando uno te da tu distancia dices como buena mujer ¿no? ¿qué ole? yo también bien no es que ¡ah! pues si yo por mí fuera estaría así como como mochila ahorita porque no buscamos una definición de amor ¿qué es el amor propio? según quien vamos a ver la definición de alguien según el diccionario Oxford consideración y estima que una persona siente por ella misma por la cual espera ser considerado y estimado por los demás estás tratando de darle elementos a la gente para que te ame ¿no? en algún sentido pues no nos vamos a poner de acuerdo ni tú ni yo ni la gente que nos está viendo porque seguramente lo hemos visto en muchos videos ¿no? lo que decimos la gente reacciona a direcciones totalmente opuestas que escuchan las mismas palabras y cada quien lo interpreta como ellos quieren yo iba a proponer pero tampoco estoy tan seguro que pues cada quien haga un ejercicio interno de lo que de lo que es el amor propio de si realmente te amas a ti mismo o a ti misma o no según yo te iba a decir que podemos engañar a mucha gente pero a nosotros no a nosotros mismos no podemos decidirle a los demás la versión que queremos que sepan de nosotros pero al final del día tú sabes muchas veces por qué estás haciendo las cosas y cómo te sientes en realidad por el rechazo o por la aceptación por estar solo o por estar acompañado pero también existe un autoengaño cañón si yo creo que estaría bueno que cada quien dejara algún comentario de qué es el amor propio para ti es interesante porque pues no hay definición exacta y para mí es súper interesante ver como todos los todas las diferentes personalidades y respuestas que puede haber acerca de esto yo me mantengo en que no estés amarrado a nada ni a nadie para sentirte bien no importa lo que sea si es una cosa externa si es una cosa interna que encuentres siempre el camino para amarte a ti mismo yo me mantengo en que el amor propio es este mantenimiento profundo de las diferentes áreas de la vida yo me mantengo en eso muchas cosas que hablar muchachos dana te amo y a ti síganos por favor en las redes sociales dana tiene su instagram y su canal de youtube así es dana reconexión es el instagram y youtube está como reconexión perfecto y ahí lo podemos ver porque tiene más contenidos ella solita y muchas cosas que está ahí compartiendo ya sabes suscríbete aquí a la lata y sigue todos los canales hermanos que tenemos para todos ustedes yo soy Alex Montiel yo soy Ivana Martínez pasenlo chido y nos vemos en el cine bye 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 no 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 Gracias por ver el video.